Échenme un trago que tengo algo que contar. Llegó el final y no lo puedo superar. ¡Échale, primos! ¡Échale! Después de tanto drama Llegamos al final Esta familia No se estaba en paz Todo empezó con Jorge Su verdadero padre Y un tequila Y es que hay heridas Que nunca se olvidan Rosendo con su hijo Canto de alegría Por fin todito Él recordaría Y con un concierto En la plaza Se armó Su propia banda Jorge Es el nuevo vocalista No se retan Lo volvieron un artista Y espérense El patrón disparó A la vez equivocada Era el gallo Era el gallo Quien estaba en la explanada Música Música mariachi Música de amor Música que cura El alma y el corazón Música que el gallo Hace recordar A todos los que ama Gracias a su cantar Gracias a su cantar Gracias a su cantar No, no Don Rosendo no ¿Por qué a Don Rosendo? El más noble El más nuevo No jueguen con mis emociones No me hagan eso Espérate, espérate Aguanta, aguanta Tengo que decir algo Si quieren llorar como yo Vivir como yo Intensamente Cantar y bailar No se pierdan La primera temporada De mariachis Ready para maratonear En tu casa Mi casa Y la casa de mis primos H.B. Max En la esquina De mil recuerdos Olvide la esperanza Y el tiempo